Ya tenemos fotografía ganadora del fotorreto de la semana pasada, te invito a que le eches un vistazo en el blog. Hoy te traigo un tema muy interesante, el tema de los selfies. Sí señor, vamos a trabajar la fotografía de selfies. Y no, no pienses que el selfie es un producto de la actualidad. Los selfies o los autorretratos son tan antiguos como los autorretratos que grandes fotógrafos como Ansel Adams se hacían a sí mismos. Los autorretratos son mucho más antiguos que eso. Y si no, ahí están los autorretratos de grandes pintores de la historia como Rombron, como Vincent van Gogh, testimonio de la existencia de los autorretratos desde aquella época. Hoy me apetece ver la cara de los que estáis ahí detrás de la pantalla del móvil o del ordenador viendo estos fotorretos y participando en cada uno de ellos. El fotorreto de esta semana es que te coloques tú mismo delante de tu cámara de fotos, ya sea reflex compacta o la del móvil, vale cualquiera, y te autorretrates en un selfie digno del gran fotógrafo que eres. Sube tu autorretrato a tu red social favorita entre las que ves ahora mismo en pantalla utilizando el hashtag muy importante, la etiqueta de el fotorreto de esta semana. Vamos a estar revisando todas las fotos que subáis al fotorreto de esta semana. La foto que más nos cautive, el autor será ganador de uno de los libros digitales que componen nuestra biblioteca fotográfica. Además, todas las demás fotos que nos gusten, aunque no lleguen a ser fotografía ganadora, tendrán su momento de gloria, como suelo decir, y les vamos a dar la difusión que se merecen en nuestras redes sociales. Nada más, quedo a la espera de tu autorretrato con el hashtag de esta semana, y nos vemos en la próxima semana con un nuevo fotorreto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!